En otros temas, si bien el tener dos nacionalidades puede traer beneficios, también puede acarrear algunos problemas. Vea de qué le hablamos. ¿Usted sabe los problemas que enfrentan las personas que tienen una doble nacionalidad? Según el oficial segundo del Registro Civil de Monterrey, Abelardo García Garza, ellos podrían enfrentarse a problemas de doble identidad. El problema comienza cuando al nacer la persona se registra en Estados Unidos, en donde solo se utiliza el apellido paterno. Pero al momento de registrarse en México, lo hace también con el materno. Que se les ponga a los hijos el apellido materno, siendo que los documentos en Estados Unidos no lo están consignando. Aunque anteriormente las autoridades concedían la petición de registrar los dos apellidos, la doble identidad provoca que al momento en que el ciudadano requiera ejercer un derecho como norteamericano, esto no sea posible. Debido a los problemas que esto ha causado, se ha establecido un nuevo mecanismo, que consiste en registrar en México al niño con un solo apellido. Para que tenga la misma identidad en los dos países. Entonces al momento que él lleva los documentos a Estados Unidos, para poder solicitar una beca para estudiar una carrera o una especialidad, resulta que no coincide el nombre con el que él se ostentó aquí en México, con el nombre que en Estados Unidos tienen registrado, donde solamente se transcriba la información como viene, como viene originalmente de Estados Unidos. En el caso del ejemplo que te estoy poniendo de Estados Unidos. Entonces si el niño se llama Juan Pérez, pues solamente se le va a poner Juan Pérez. Según el segundo oficial, es importante informarse antes de realizar cualquier trámite. En caso de necesitar información, puede comunicarse a la Oficialía Segunda del Registro Civil, al teléfono 83456798 o al correo electrónico oficialsegundo arroba gmail.com. Susana Treviño, Noticieros Televisa.